¡Suscríbete! ¿Gracias con el Señor ¿Qué es eso? ir de pueblo los listos ¿Qué es lo que te olvidas? ¿Qué es lo que te olvidas? Número, se te olvidas. ¿Has gustado este video? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¡Maldita! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.